Y hoy en nuestra sección de libros recomendados llega lo más especial de Claudia Rueda, guía para viajeros del cielo de Germán Puerta y la novela Una lucha por la vida presentada por el Centro de Derechos Reproductivos. Tres recomendaciones para que se dejen llevar por las letras aquí en Noticias Capital. Iniciamos con el libro Lo más especial, el cual nos adentra en una charla entre un pequeño ganso y su mamá mientras recorren el bosque al estar en búsqueda de las respuestas al interrogante de qué es lo más especial en el mundo. Una obra llena de lecciones y aprendizajes de Claudia Rueda, autora e ilustradora colombiana, nominada a dos de los premios más importantes de la literatura infantil. Y ella quiere mostrarle qué es lo más especial y tiene mucha curiosidad y se pregunta si será el paisaje, poder volar, las flores.